Muy buenas noches y bienvenidos. Segundo empate consecutivo del Club Deportivo Castellón, esta vez 2-2 en Castalia ante el Ceuta. El equipo albinegro que, a falta de los buenos resultados, sigue líder de la clasificación. Lo analizaremos todo, aquí y ahora, en la Barbería Albinegra de Televisión de Castellón. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la Barbería Albinegra, nuevo programa, ya el programa 21. Esto va viento en pop a toda vela y la verdad que con este momento de la temporada, ¿dónde viene lo bueno? El Castellón, pues empató en casa. El Castellón sigue líder. El Ibiza no ganó, el Málaga no ganó, el Córdoba viene apretando. ¿Cuántas veces hemos comentado, por lo menos en este plató, de que esto es difícil, esto es complicado y el fútbol está inventado? ¿Por qué digo esto? Porque nadie es campeón de liga en diciembre. Muchos años el Barça-Madrid, que siempre están en el punto de mira de todo el mundo, están a 9 puntos, empatan, ya no hay nada que hacer por la liga. Pues aquí es prácticamente idén. ¿Por qué digo esto? Pues porque el Castellón sigue líder y se ha creado un ambiente de que si el equipo, que si esto, que si lo otro, hay pájaras y todos los equipos tienen un bache a lo largo de la temporada. Yo no sé si hay un bache en el Castellón, porque el Castellón sigue líder. Lo que pasa es que si todos estos ilusos que piensan que el Castellón lo iba a ganar todo, que el Castellón iba a subir prácticamente en el mes de diciembre, a lo mejor hay que esperar hasta la última jornada. O sea, cuidado de que el fútbol está inventado. Y está pasando lo que ocurre temporada tras temporada. ¿Cuál es lo negativo? Que volvemos a los viejos fantasmas. Que si la presión de Castellón, que si el equipo. Yo pienso que lo que hay que hacer es estar con el equipo, animar. El otro día hablamos mucho también de esa olla presión, que es Castellón. Y la verdad que animaron en el descuento. Y cuando los jugadores ponen una revolución más, eso de que el Castellón no juega bien, eso de que el Castellón está pardalgado, eso de que el Castellón, oiga, que los equipos también juegan. Y si no, desde el minuto o desde el segundo cero, cuando el Castellón mueva la pelota en Mérida, veremos cómo salen los romanos de Mérida. Vamos a estar con el equipo. No empecemos a las fantasmadas. Y sobre todo la semana pasada, que sea ampliación de Castalia, que si compramos el club, que si esto, que si lo otro. Yo también lo dije el otro día con Juanito Igual en Copa, que digo siempre, vamos a hacer las cosas bien. Tampoco empecemos con las gilipolladas, que si farol del presidente, que lo otro. Que las cosas funcionen, que tampoco se caliente Bob y se vaya, porque a veces no alabamos, no sabemos lo que tenemos, hasta que las cosas no están, digamos, con nosotros. Víctor Arández, buenas noches. A mí, buenas noches. ¿Qué tal tu viaje por el Cairo? Bien, muy bien. Sin quejas, todo bien. Sin quejas, todo bien. Ahí también se quejan por todo los de Egipto. Está bien, aquí hay que quejarse por todo siempre. Hombre, que no llora mamá, ¿me dicen eso? Que no llora mamá, ¿no? Váyate la marinera, ¿no?, con este Castellón. Pues sí, la verdad que fue un partido un poco loco. Yo creo que el Ceuta es muy buen equipo. Nos plantó cara, ya lo dijo Víctor Uldemolins en la previa. Un equipo muy serio, que nos jugó muy bien. Ya nos tienen un poco tomada la medida. Yo noto quizá un pelín fatigados algunos jugadores del Castellón. Pero bueno, aún así tuvimos la victoria en los minutos finales de los que pegamos a la Reón. También es verdad que ellos tuvieron un palo con el 1-2, que prácticamente hubiera sentenciado el partido. Bueno, esos partidos locos, que gusta ver al espectador, que a los entrenadores no les gusta tanto. Pero bueno, yo creo que todo el mundo sabemos que esto no va a ser un camino de rosas, que el Castellón va a sufrir, va a perder puntos. El Ibiza va a sufrir y va a perder puntos. Lo importante es que seguimos ahí arriba, que el equipo sigue puntuando y confianza 100% en el club y confianza 100% en los nuevos jugadores que han traído, que yo creo que van a aportar mucho. Efectivamente, y luego lo decimos siempre, que siempre es más de lo mismo. El otro día cuando casi un empate en el Cerro del Espino, el Ibiza iba a golear al recreativo Granada y se lo iba a poner líder. 1-0. El Ibiza iba a ganar fácil el otro día en casa. Tampoco gana. Víctor Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, David. No, para porras, para bolitas, el fútbol, dos y dos, no son cuatro, ¿no? No, la verdad que no. Yo creo que todo el mundo hubiese apostado en esta jornada que puntuábamos, que ganaba el Castellón en casa de Ibiza también. Y mira, los dos han empatado y siguen igual en la clasificación. Así que, bueno, cualquier rival de la zona baja que está luchando por no bajar, se va a poner las cosas muy complicadas. El Ibiza no pasa con el empate. El Ceuta quiere llegar al playoff y tiene un equipo que se ha reforzado con jugadores muy buenos. Lo vimos el otro día en Castalia. En el caso de Cristian, la verdad que hizo un partidazo aquí en Castalia, interviniendo los dos goles del Ceuta, siendo un jugador capital que ya sabemos que tiene mucha calidad. Pero aquí no tenía el hueco que igual él quería. Pero, bueno, ahora tenemos otro partido complicado en Mérida. Luego otra salida a Baleares, dos partidos consecutivos fuera de casa. Y hay que demostrar que el equipo está físicamente bien. Sí, y la verdad que creándose, como decimos, vuelven los viejos fantasmas. Félix, buenas noches, ¿no? Buenas noches, David. Decir ahora que hay presión jugando en Castalia. Sí, bueno, ahora parece que hay que criticar un poco al equipo, ¿no? El otro día yo ya vi pitos y todo. Bueno, que si no estamos contentos, como está la temporada que está haciendo el equipo. Fue un partidazo. El Ceuta jugó de maravilla. El Castellón, con sus armas, estuvo bien. Pudo ganar cualquiera y pasó lo más justo, que fue un empate. Porque igual que ellos pudieron ganar, pudimos ganar nosotros. Y aquí parece que todos los equipos que tengan que venir aquí tengan que ser goleados por lo que hemos vivido a principio de temporada. Hay que tener calma, hay que tener paciencia. Ya lo hemos dicho. Los jugadores, el equipo, la directiva está concienciada de que cabe la posibilidad de que nos subamos directamente. Pues bueno, el playoff, ya lo he dicho muchas veces, el playoff está asegurado ya. Por tanto, el Castellón va a jugar el playoff como mínimo. Todo lo firmábamos cualquier temporada. Todo lo que hemos pasado aquí, David, que todos lo sabemos, las travesías que hemos pasado por aquí. Y ahora resulta que hemos ido a golear a todos los equipos. A ver si los del Ceuta no van a jugar con el pedazo de equipo que tienen. Y cualquiera, cualquiera. Ten en cuenta que incluso el Castellón va el próximo sábado, 6 de la tarde, a Mérida. Y el Mérida ganó 0-1 el otro día. Encima va con la moral arriba. Y ahora dirán... Que va al campo el Melilla y pierde 1-0. Por ejemplo. Ir al campo ahora de equipos que están abajo es igual de complicado que ir a los de arriba. Y eso la afición se tiene que mentalizar. Porque los puntos de ahora, cuando se pierden, se valoran muchos más en la primera vuelta. El Castellón tiene dos salidas ahora dificilísimas. Porque el Mérida y el Baleares necesitan sumar para acercarse a la salvación. Pero bueno, todas las semanas tenemos invitados. Seguimos con invitados relacionados con el Club Deportivo Castellón. Hoy tenemos un compañero de las ondas, ¿no? Signo Deportivo Radio. Que seguro que van a ir viento en popa a toda vela. Todo cuesta, que no lo digan nosotros en la barbería albinegra. Pero, Vítor Serrano, buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Pues nada, con Signo Deportivo Radio y trabajando en este mundo. Es complicado, que no es difícil. ¿Ascender o retomitir un partido en esas condiciones? Un poco las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas, sí. Porque lo cierto es que el otro día al Castellón le costó. Le costó, yo creo que si el Ceuta, las que tiene la segunda parte, te hace el 1-3, yo creo que se acaba el partido. Porque tal y como estaba el equipo, ahora está atravesando un bache de juego. Pero bueno, sigues líder. Lo decía también Dico hoy en sala de prensa. El Ibiza está ahí. Como decías tú antes, parece que venía a golear el otro día y gana y le cuesta. Otro día empata, el anterior gana por la mínima. Pero bueno, lo importante es que el equipo, pese al bache de juego que tienes, sigue líder. Y lo importante es paso a paso y poco a poco engrasar piezas. Y lo importante, ¿no? Ha pasado una semana más y el equipo sigue líder. Correcto. O sea, que queda una menos, ¿no? De sufrimiento. Y si comparas con el otro grupo, imagínate. O sea, es que el Nasty, que es el líder, lleva 45 y tú ibas 54. Claro, claro, claro. Y te cuento los bambuleos, ¿no? Que decíamos que si la ponfradina, que si esto, ahora está el Nasty. Creo que ha habido hasta seis líderes en el grupo. Hasta seis líderes. Pero bueno, con ese partido, ahora veremos la clasificación. Víctor, por ejemplo, hablamos que es la fatiga de los jugadores. Prácticamente hay rotaciones. Lo que no podemos hacer bajo mi punto de vista es los tropocientos entrenadores que hay en todo el mundo del fútbol. Cada vez que se saca una alineación y cuando el equipo... No sabemos si durante la semana qué jugadores están en condiciones. El míster prepara el partido. Que si Josué no tiene que jugar. Que si hay que sentar a este. Que hay que sacar al otro. Señores. Al final, el míster es el que sabe cómo está cada jugador y el que pone la alineación que él cree conveniente. Lo comentábamos Félix y yo a mediodía en COPE también. Que veíamos a Calavera. Quizá el jugador que ha bajado un poco más el rendimiento. Mendojani también parece que está un pelín más fatigado. Pues la verdad es que trabaja muchísimo y no se ha perdido ningún partido. Bueno, la alineación de Joshua nos sorprendió a unos cuantos. Que aún así es un chaval muy joven y muy atrevido. Que a veces tiene errores de colocación o de errores un poco básicos. Pero bueno, yo creo que tiene mucho por venir por delante. Pero bueno, al final el Castellón yo creo que compitió bien. Gonzalo Cretaz está a un nivel espectacular. Aunque el segundo gol también le viene una pelota un poco trompicada. Y era muy complicado sacarla. Pero hace unas paradas espectaculares. Está a un nivelazo. Y bueno, yo sí que veo a algunos jugadores del Castellón con un nivel físico. Quizá un pelín más bajo de cómo empezamos. Pero es que es normal. También le va a pasar a la Ibiza. Le va a pasar al resto de equipos. Y además, lo que hemos dicho siempre. Al final tenemos 20-21 jugadores que pueden ser titulares y podemos rotar. Yo lo entiendo, pero la que te lanzamos. Víctor. Hay muchos Víctor en esta mesa. Víctor, Víctor, Víctor. Y a mí me van a poner Víctor. Soy como mi madre. O sea, que imagínate al final, David. Pero que te quiero decir que yo no entiendo tampoco este comentario de todo el mundo que hace de que vemos jugadores cansados. O sea, en 90 minutos, ¿cómo vas a ver un jugador cansado? ¿En qué te vas a placer con un jugador cansado, por ejemplo? Yo, por ejemplo, en Mendujani lo veo en la chispa. En la chispa que tenía al final del desborde. Que el uno contra uno se iba relativamente fácil. Y ahora veo que le está costando bastante más. Es decir, sí que tiene uno. Pero ahí está la clasificación también. Lo que tú estás... Muy bien. Y comentamos el tema de la clasificación. De que ahí estamos. Y ten en cuenta que el Córdoba está a 10 puntos. Voy a hacer una chorrada. Es una chorrada, seguro. Pero espero que no ocurra, ¿no? Si el Castillo empiezo los partidos y el Córdoba ha ganado los dos, se mete a cuatro. O sea, que cuidado. Cuidado que puede pasar. O sea, es una posibilidad. Juega contra el Ceuta y el Córdoba. Imagínate. O sea, igual que juegan, creo, Málaga Recreativo. Y hay un Málaga Recreativo. Sí, Málaga Recreativo. O sea, que... Pero, Víctor, ahí está la clasificación. Sí, bueno. Al final es más o menos lo mismo. Los puestos de playoff son los que van a estar ahí. Yo sí veo, pues, la distancia, obviamente, con el Córdoba y con el Málaga. Es enorme. Con lo cual nos aseguramos el... Tres partidos, ¿eh? Son tres partidos. Ya no son los que hace una semana decíamos que estábamos a 13. Mira, no es que estábamos a 13. Sí, pero bueno, a mí... Tres y pico, ¿no? Yo en media parte. Pero David, a mí ya no me preocupa ni el Córdoba ni ninguno de estos. El Castellón, el playoff lo tiene asegurado. Claro. Se saca 20 puntos al sexto clasificado. 20 puntos son más de seis partidos. Casi siete partidos. Por tanto, el Castellón tiene el playoff asegurado. Y a mí, si te digo la verdad, si no subo directo, me da igual que dar el segundo o que el quinto. Porque el Castellón, la forma que tiene de jugar, da igual que juegues el partido. Lo único es por la ventaja de que te vale el empate. Pero bueno. Bueno, y el empate, sí. Yo sí que estoy convicto en que creo que hay jugadores que han perdido un poco la chispa. No es que estén cansados, porque cansados no están, si no, no jugarían. Pero no están en la forma que estaban al principio. Y para mí eran los mejores jugadores al principio de temporada. Que son Calavera, Medunjanin y la baja de Salva de Ruiz. Que todo el mundo se olvida que falta Salva de Ruiz, que es un jugador fundamental, que si está bien, juega siempre. Pero eso pasa en todos los equipos. Sí, por eso. ¿Has visto jugar al Madrid? ¿Has visto a Pajarito Valverde? Sí, sí. Parece que eso es como el campo. O Camavinga, que el otro día parecía que llevaba 50 botellas suaves con la paga. Yo, David, hoy lo he dicho en COPE. Los equipos tienen altibajos. Y el Castillo no había tenido ningún altibajo. Bueno, mejor ahora que a final de temporada. Y algún partido tienes que empatar o perder. Mejor que el bajo sea empatando. Siempre puntuando y no perdiendo. Es que el equipo no pierde, Víctor. Partidos que otras temporadas los perderías por la dinámica del equipo. Este año vas al cerro de la espina, empatas en el último minuto. Y el otro día sí que es verdad que el Ceuta te tira un tiro al palo. Que si entras el 1-3, no te lo metes, tú empatas y no ganas el partido. Y no ganas el partido de milagro. Y Víctor, lo que yo no entiendo... Yo no estoy con el que a ese jugador le falta chispa. Yo creo que es prácticamente circunstancias durante 90 minutos de juego. Yo lo que no entiendo del partido del otro día fueron los últimos 5 minutos. Porque fue un partido a tran-tran y en los últimos 5 minutos se embotelló al Ceuta. Que fue como el Castellón del Madrid contra el Castellón. Pero es el gol, es la confianza que te da el gol. Claro, yo creo que hubo un momento, lo hablábamos en la retransmisión ahí en Castalia, que con el 1-2 el Castellón se queda grogui. Y reacciona con el gol de Raúl. Pero es que antes de ese gol el equipo no va, Castalia estaba mudecida. Es decir, es que hubo un tramo ahí que si lo que te decía antes, si el Ceuta llega a 0-1-3, se acabó el partido. Pero ahí es donde el equipo, claro, estás, digamos, acostumbrado a ir con viento a favor, que vas por delante, pero la gestión cuando vas perdiendo es donde hay que ver ahí al equipo. Que eso le puede pasar en más partidos. Y aún así, Víctor, el Castellón de Miguel falla 4 goles hechos. Sí, sí, sí. 4 goles hechos. Es un paradón de la parte. Le quiero decir que la gente dice, no, es que no se ha empatado el Ceuta, no se ha empatado el Ceuta. Que está sexto, pero es que tú has tenido 4 de tu delantero centro que... Que de normal no la falla. Normalmente una te metía de las 4. Y aquí te fallan los 4. Sobre todo la última. Pero luego los cambios muy valientes, al final... Sí, claro, los cambios muy valientes totales. Sí, pero al final el empate puedes pensar, oye, conforme ha ido el partido, vamos a resguardarnos un poco, y el Castellón piensa en saca todo lo que tiene para rematar, va muy valiente a por el partido, y a mí esas cosas me gustan, porque te puede costar el partido, si te descuidas... Acaba con... Con Meduñen de pivote. De pivote. Exactamente. Y de Miguel de segunda punta, porque fue a ganar esa misión. Muy valiente los cambios. Llamó a Aris el propio... Sí, pero la gente le pide muchas veces que lo saque antes. Porque ya irás perdiendo... Pero la gente, volvemos al tema siempre, este es el país que todo el mundo opina de todo. Sí, claro. O sea, tú vas a una cafetería y eres el número uno haciendo cafés, vas a una brasería y eres el número uno haciendo tal, vas al taller y le dices al mecánico cómo cambia, vas a un hospital y le dices al médico cómo te tiene que operar... O sea, a todo el mundo le gusta opinar. O sea, pues no sabrá el míster que estamos diciendo que el míster, desde que ha llegado, ha sido un gran acierto, lo tiene todo controlado, tal, y ahora resulta que porque has empatado dos partidos... Sí, sí. Ya estamos hablando de Dick. Sí. De hecho, es que hoy en la rueda de prensa decía hoy... ¿Ah, sí está en la rueda de prensa? Sí. Hemos estado allí y decía que se alegra que los dos empates lleguen ahora. O sea, de que no pueda ser al principio de temporada. También los tiene cuadrados, en el sentido de decir esto, que me lo hace perfecto. Incluso que el otro día el custodio al Vinegro Pop dijo, de que también los tiene cuadrados, cuando dijo, si nos subimos tampoco pasa nada. O sea, de que tampoco se ponen... No, 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 desde la calma. Desde la calma, la confianza. Exacto, que los dos empates se alegra que lleguen ahora, que sí que es verdad que se le ve que hay un bache en el juego, es decir, el equipo... ¿Ya has visto tranquilo al míster? Sí, sí, sí. Tranquilo, sí que nos ha... Bueno, ha comentado en la sala de prensa que no... Salva Ruiz no va a llegar, que la semana que viene puede que salte desde el banquillo, pero no llega, y el que no llega es Borja Granero tampoco. Lesionado el valenciano, vamos a ver todo de la pía, que igual puede jugar Yosu otra vez. Porque si Alberto Jiménez el día del Atleti ahí nos rindió... Sí, porque no le gusta Jiménez en un lado. De lateral no está cómodo. Le gusta de central en medio. Y su eje central es Oscar. Y es Oscar, Oscar es intocable. Sí, sí, sí. Ha hablado Bel también de que se alegra de la renovación. Víctor, lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Cuánto se ha dicho a veces en algún comentario de Barra de Bar? Porque son para mí comentarios de Barra de Bar. Es que Granero, ahora que está en forma, no lo saca. Es que Granero no va a jugar ni el domingo. ¿Ves cómo no sabemos lo que pasa? Pero es que además, esto es como todo, David. El entrenador tiene unos jugadores que le gustan más que otros. Y tiene una serie de jugadores que con él van a jugar siempre. Oscar, Iago... La gente dice, no, que entre Alberto. Bueno, pero es que él prefiere que juegue Oscar que juegue Alberto. Y Alberto, si no lo ve de la central en un lado, porque a Salva sí que lo ve, porque Salva tiene la calidad para jugar ahí o donde él quiera. Siempre hemos dicho que Salva Ruiz sería un jugador de primera división si no le hubiera pasado lo que le ha pasado con las lesiones. Por tanto, él prefiere a Joshua ahí que a Alberto. Y Alberto, cuando no ha estado Oscar, que lo ha adelantado al medio, es el que ha jugado de central en el medio. O sea, que hay que entender que el entrenador también tiene sus gustos, como los tenemos nosotros. ¿Y tú qué gustos tienes? Bueno, a ver, nosotros tenemos los gustos de nuestros sponsors, que son los mejores sponsors que hay en la televisión y la radio. Tenemos aquí compartidos algunos. A ver, algunos. Bueno, hay que empujar también el signo deportivo a radio. Pero en televisión son los grandes sponsors. Y al final, pues a la gente le vamos a recomendar que vaya. ¿Dónde va la gente guapa, David? ¿Dónde va la gente guapa? Pues ya lo sabemos todos. A Piropo, en Castellón y en Benicachip. No lo podéis perder. Conciertos, los mejores DJs. Siempre. ¿Dónde va la gente guapa? Pues a Piropo. Por U Mobile. Pues bueno, vas a pagar menos para tener mucho más. Oferta Barbería Alvinegra con la compra de dos de los tres packs. En teléfono, fibra o televisión. Te coges dos de estos packs y te dan una camiseta con tu nombre de parte de la Barbería Alvinegra. Celebrity Yedó. Tus eventos, tus cenas. Un local enorme con la mejor comida, con el mejor servicio. No te lo puedes perder. En la calle Juan Pablo II de Castellón. Celebrity Yedó. Nuestro gran amigo Paco Blázquez. El Alvinegro. Bueno, es un fenómeno Paco. Y además, el mejor veterinario de la provincia. Siempre en Blázquez, clínica veterinaria. La clínica veterinaria más alvinegra de España. La calle Ilustración, número 2 de Benicassim. Estos grandes amigos de Letrusco, desde 1987, haciendo pizzas, pastas. Lo mejor de Castellón, de Letrusco, para llevártelas a domicilio. Acordaros siempre del famoso Pampan Letrusco, para que os hagan un 10% de descuento. La tienda deportiva Joma. Es la tienda deportiva más completa de Castellón. Encontrás fútbol, pádel, tenis. Las mejores marcas a los mejores precios. En la calle Lucena, número 7, Joma, Castellón. Después, nos vamos a nuestros buenos amigos del saco naranja, Elite Cementos. ¿Tienes una reforma? No te lo pienses. Te metes en elitecementos.com. Eliges el cemento que más te convenga. Eso sí, siempre el de saco naranja, que es el de Elite Cementos. Y por último, tú desván, los trasteros en la calle del Camino Viejo de Alcora 121. Trasteros de todos los tamaños, máxima seguridad, control de acceso 24 horas, siempre abierto, 365 días al año, con zona de carga y descarga. Y eso sí, con la garantía del grupo Pardo. Tú desván para los mejores trasteros de Castellón. Bueno, pues del trasteros he sacado esta mañana el comentario, también en COPE, que hemos estado, y lo saco también de la mesa. Volvemos con los fantasmas de siempre. De que cuando las cosas no van bien, siempre nos acordamos de lo negativo del pasado. Otra vez que si la tensión. Que si Castellón le pesa a los jugadores. Que si mal vamos. Yo creo que ahí, a ver, la clave es un poco lo que decía Dico. Habrá que poner ajos, ¿no? Ajo. Para el contraagafe, ¿no? Para el contraagafe. Yo creo que al final, es lo que hablábamos antes al empezar, yo creo que lo importante es que tú estás líder, ¿no? Sensaciones, bueno, por juego no son igual, pero es que es normal. No puedes jugar a principio de temporada y ya estás en la segunda vuelta. Es decir, cuando vienen los equipos a Castellón, pues juegan. El Ceuta hizo su partido y casi se lleva el partido. El día del Sanluqueño, del Algeciras. Es que los últimos en Castellón son sinónimo ya de que el último que viene apreta más. Que la Antequera también. Que la Antequera también. Que la Antequera aquí. Nos ha pillado la forma de jugar. Claro. No había que ver cómo bajaba. Saben el estilo ya tuyo. Claro, no solo había que ver Víctor cómo bajaba Cristian, que era el que lanzaba el juego y jugaba en largo. Cristian y Uche. Hay que jugar en largo y les pillamos a los centrales. Y luego que el Ceuta también juega. Es que aquí nos olvidamos que el rival juega. Cristian prácticamente era el que le daba el balón en el portero. Sí, sí, sí. Sí, el canalizador. Balón en largo. Y balón en largo. Pero bueno, ahora nos acordamos. Hemos hablado de lo negativo. Pero una cosa muy positiva fue la entrada de Nikita Yosifov en el carril en detimiento de Raúl. Pero los 15 minutos es todo muy bien. Pero claro, son 15 minutos. Yo lo he dicho hoy en COPE cuando he estado con Juan Igual. Se notó la entrada de Raúl precisamente porque entra fresco. Y que dice, yo tengo que jugar aquí a muerte porque si no el ruso me quita el sitio. Y la entrada de Raúl se notó aparte de que hizo el gol. Incluso me corregí, pero comentó el míster en la rueda de prensa de que también la entrada del Ars fue por exigencias del guión. No estaba previsto que saliera. Lo que pasa es que metes a un tío de un 98 y había que meter el balón a la olla. A ver si cogía alguna y la tuvo. Y de hecho cogió dos. Y ya fijó a los centrales. Y ya no salían ni del área. Los fijó ahí de Miguel. Y la verdad es que el míster, como siempre, aceptando los cambios, cambiando el partido. Que eso es para lo que está un entrenador. Que sepa leer el partido y sepa... Y luego en una semana que vino marcada por las declaraciones del custodio del Castellón, que sea ampliación de Castalia, que sea armación de Castalia, que si compra de club, que si oferta por no sé qué, que si oferta por no sé cuánto. Bueno, a veces también nos venimos un poquito arriba, ¿no? Fue una semana que a lo mejor se desvió la atención deportiva y luego pues vino el parapalo. Sí, parecía que no había partido. Que era, bueno, viene Ceuta, ¿no? Y bueno, esas cosas yo creo que afectan. Sí que es verdad que a Dick, por lo que dijo en la previa, ¿no? Es decir, él se enfoca en el partido, en el rival. Pero claro, si se habla un poco de todo menos del partido, pues luego también puede pasar eso, que no ganes. Y bueno, Víctor, que tú no se comentó el tema de la remodelación otra vez. Tenemos unas imágenes o unas fotos, ¿no? De que nos han pasado aficionados de Castellón y de la Junta, pero me refiero a la remodelación de Castellón. Ah, sí, sí, sí. Pues antes de ampliación hay que remodelar y saber dónde estamos. Tenemos unas imágenes de gente que nos la han pasado y tienen toda la razón del mundo. Ahí es donde están ubicados, en la zona de Castellón, prácticamente no ven nada. O sea, sentados no ven, imagínate si alguien se levanta. Así es, a ver, yo... Y además ahí está, porque a veces cuando... Yo soy de la opinión de que solo creo lo que veo, ¿vale? Solo creo. A mí me han dicho esto, o bueno, es que me han dicho... No lo sé, pero ahora están esas imágenes de que... Y ya no cuento cuando vas a hacer un pis, cuando vas a acceder al campo... La megafonía. La megafonía, pues esas cosas se tienen que solucionar. No pensar en el videomarcador, ya es de juego de guardia. Y luego lo que estamos hablando, o cuando en el marcador que está, digamos, en la zona del gol norte, que hay una, ¿cómo se llama esto? Pues una tarima o como se llame, un andamio, ¿no? Donde iba el cámara. Donde iba el cámara de la tele. De la tele, ¿no? Esas son las cosas y esas imágenes que hay que solucionar. La estrategia, David, viene por hacer una cesión del campo al club. Yo pienso que sí. A largo plazo. A largo plazo, eso ya se está hablando. El tema de la compra está completamente descartado. Pero sí hacer una cesión a largo plazo al club para la gestión de Castalia, porque además la propiedad piensa muy americano, piensa que le puede sacar rendimiento a las instalaciones, además de los partidos, haciendo más eventos y más cosas. Entonces, invertir en el campo para modernizarlo. Sí que es verdad que se está hablando con el consistorio, eso sí que me consta, para, en caso de subir a segunda, el campo tiene que subsanar una serie de cosas que no cumplirían con las condiciones para estar en segunda división, y eso sí que se está hablando, y eso sí que correría a cargo del consistorio. Pero bueno, la idea es una cesión a largo plazo, y el club, digamos, DIC en este caso, remodelar, perdón, el presidente, remodelar el campo, hacerlo más presentable, más bonito, y con las instalaciones más modernas. ¿Qué es lo que interesa? Víctor Serrano, es que no sé, Víctor de Molina Serrano, tú eres de Valencia, ¿no? Estás afincado en Castellón, eres un castellano más, pero me refiero de que, siempre digo yo lo mismo, ¿no? Este ambiente que tenemos mediterráneo, en Valencia, cuando las cosas van bien, incluso ahora, se ve, ¿no? Yo no sé luego lo que puede pasar en X tiempo, ¿no? Además, el custodio, el ojo muy claro, ¿no? Tiene un proyecto deportivo y económico. Sí. Es que no ha engañado a nadie en cualquier momento. En el sentido de que la gente aún, que si es un farol, que si resulta que esto que lo otro... A ver, yo creo que ahí, yo me quedaría con el mensaje de la Junta el otro día, y es un poco la serenidad y la tranquilidad que se le ve. Ya no es el mensaje que lanza, es la forma. Porque encima, él está arriesgando su patrimonio ahí. Con el tema de que ha ampliado el crédito, de que ahora se pasa del préstamo al capital social. Entonces, claro, si esto no fuera en serio, igual ya nos tapa. Claro. Entonces, hay que tener fe. Si nos vamos un poco más atrás y no tanto, el Castellón era un desierto. Total. Económicamente, deportivamente, ahí. Y, hombre, pues tienes la opción ahora de volver al fútbol profesional. De todas maneras... Este año, que ojalá. Algo que no hemos tenido aquí hace mucho tiempo es un plan largoplacista. Es decir, este presidente tiene un plan a largo plazo. Y ya viene haciendo las cosas bien. Es decir, la ciudad deportiva en Oropesa es una inversión y es algo que necesitaba el club. Se está pensando en instalaciones para... Profesionalizar el club. Profesionalizar el club. Es decir, y al final tenemos ejemplos muy cercanos que cuando las cosas se hacen bien a largo plazo los objetivos se cumplen. Sí, lo que pasa es que... Igual no se cumplen en un primer año, pero si tú mantienes una trayectoria de hacer bien las cosas, de invertir y de gestionar bien, al final se cumplen objetivos. Y eso es así. Lo que pasa es que en el fútbol mucha gente tiene la visión cortoplacista. Es decir, si en uno o dos años no consigo objetivos me voy a otra cosa y tal. Y que tampoco... Pero esta gente yo creo que lo tiene muy claro. Es decir, el ejemplo... Lo digo a veces que a la gente no le gusta, pero es el Villarreal. Es decir, el Villarreal cuando entró Roig hizo las cosas bien y al final el club lo ha puesto donde tiene que estar. Si en Castellón se mantiene algo largo plazista haciendo bien las cosas a nivel profesional, al final el club llegará a donde tiene que llegar en esa primera división. Pero tiene que ser con un plan. Y si no es en un año, como dijo el presidente el otro día, si no es en un año es en dos. Pero al final si lo haces bien con la inversión y con las cosas bien hechas... que el punto de partida eran cinco, entre cinco o seis años... Es que es así. Porque el proyecto, las cosas han ido sobre la marcha y tuvimos la desgracia de los 45 minutos en un santo domingo de Alcorcón que todo eso se hubiera ganado. Pero bueno, pero es lo que estamos hablando de es que... Pero bueno, toda la base que estás construyendo ahora mismo con una serie de jugadores ya la puedes aprovechar si subes a segunda división. Mira si es fácil esto. Douglas, ¿vale? Se lo ha firmado hasta 2028. Sí, sí, sí. Lars hasta fin de temporada. Porque no sabemos Lars por su edad. Correcto. Y que viene... No, es que viene sin estar en forma. Es que viene... Es que viene, vamos a ver lo que va a pasar. Pero dadme cuenta de las renovaciones de los jugadores y los esfuerzos. David, enseguida se ve... Fin de temporada, 2028. Enseguida se ve lo que es una apuesta del club por un jugador y lo que es una oportunidad de mercado. Lars es una oportunidad de mercado. El Big Data les habrá dicho que es... El perfil es el que se adapta. ¿Tiene que usar Big Data? Sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, hay que tener Big Data pero luego es que la pelota entre. Claro. También para que la otra... Esto es fútbol, claro. Pero bueno, sí. Puede ser una buena combinación y siempre que haya análisis de jugadores que se traigan, pues bueno, si han fichado a Lars es porque, como dice Félix, una oportunidad de mercado, un complemento a de Miguel y que en un momento dado, de hecho, le preguntaba yo a Dick en la rueda de prensa, que físicamente, cuando esté bien, hay opción de que jueguen juntos. Que eso puede ser interesante porque hasta ahora de Miguel es intocable. ¿Y qué te ha dicho? Que sí que lo ve para unas semanas poder jugar ahí los dos. Pero claro, se tiene que adaptar. Es decir, es que esto... Y viene de jugón de estar unos meses en el dique seco. De hecho, ayer hicieron una entrevista de Miguel en Radio Castión y le preguntaron sobre eso, sobre si le gustaría jugar al lado del Ars y dice que, tal como lo hizo en el último partido, tal como cojono la defensa rival, que se pegue con los defensas y que él por detrás... Es que eso es lo que se iba... De Miguel, al lado del sí, verlo jugar, ¿no? Claro, que no le quite minutos. A mí me encantaría jugar con él. No, lo que pasa es que para desatascar partidos como el otro día, que sale y solo... La verdad es que yo no lo había visto todavía en directo, digamos. Y la verdad es que tiene una punta espectacular. Y que va a ser complicado, y que va a ser complicado, lo podemos decir, es que date cuenta que ahora entramos... O sea... Mira, estos que has que... Aquí ahora cuando venga el Sanluqueño, cuando venga esos que están ahí abajo, el Melilla, esos te van a montar una barraca, esos no van a jugar como el Ceuta, te van a montar una barraca. Pero Félix, vale, y ahora le llaman bloque bajo. En mi época era la barraca de toda la vida. O el autobús. El autobús. Pero una cosa, y cuando venga el Córdoba, y cuando venga el Recreativo, claro, pues también vendrán a jugar su última bala. Por eso. Es que va a ser todo súper, súper, súper complicado hasta el final. O sea, que la cosa, muy, muy complicada. ¿Signo Deportivo Radio, bien? Bien, ahí estamos, al lado del equipo, viajando a hacer transmisiones cuando podemos, porque evidentemente fuera de casa, pues cuesta más, cuesta más, pero ahí estamos. Es difícil, ¿no? Es difícil, es difícil. Estamos en Ibiza, de hecho, éramos el único medio que estaba en Ibiza, con lo que ello conllevó de gasto, el otro día en Madrid estuvimos, Mérida no vamos a estar porque no se puede, pero bueno, estaremos ahí donde se pueda y siguiendo al equipo y ojalá que contando victorias. Yo, David, los tengo muy cerca en Castalia y oigo las retransmisiones y le aconsejo a todo el mundo que se enchufen porque son unos fenómenos. Estamos ahí en la tribuna de prensa, el sólido ambiente está ahí debajo de nosotros casi. Y la gente que no pueda ver los partidos, que se conecte porque de verdad no lo hace muy bien. Por nuestras redes, que ahí siempre ponemos el enlace y si no, te voy a decir FM también. Y también lo pondremos aquí, lo pondremos también aquí, colaboraremos todo lo que sea, colaborar, digamos como es, los humildes nos tenemos que apoyar. Todo el mundo. Todo el mundo. Hay que empezar a mandar los goles ya para ponerlos aquí. también los podemos mandar. Nosotros los tengáis y lo sabemos en el tema. Y sobre todo ahora que no hay casi medios que lo están diciendo ellos, en Ibiza la única radio, en Madrid la única radio. A ver si contra Baleares podemos hacer algo aquí. A ver si contra Baleares lo que veo es que los desplazamientos los buscáis bien, ¿no? Ibiza, Madrid... Fíjate que la clave es un poco el horario. Ese fue a Córdoba también. Claro, a Córdoba también me fui, Málaga la idea era viajar, pero ya no se puede un domingo a las horas. Son chulas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no más que tienes un nano de 11 meses. Que no como este, que va por libre por el mundo, ¿no? Claro, es que es todo un poco, hay que... Es un equilibrio, pero bueno, viajaremos donde podamos. Y lo que tú dices, Víctor, los horarios del fútbol moderno, los horarios... Y si subes a segunda, espérate los viernes y los lunes. Los viernes y los lunes. Si subes, porque esas otras... Hombre, claro que vamos a subir. Esperemos, esperemos que sí. Aquí no venimos más a este programa. No, hombre. Vamos con esta cita negativa, tío. Esperemos que sí, que es el positivo. Y si no es por la vía directa, playoff. No, no, es que el problema... A ver, lo importante es que el Castellón ascienda. Si asciende como líder, otra chorrada. La semana pasada decía que estaba en contra de los que eran los agoreros. Ahora son las chorradas. Es que al Castellón no le van bien los playoff. Por esa regla de tres, no vamos a jugar ninguna final de Copa del Rey, porque la única que hemos jugado no nos va a bien que la hemos perdido. O sea, que no podemos estar diciendo que ahora resulta que el Castellón... Tenemos malas experiencias. Por supuesto que tenemos malas experiencias de los playoff. Pero como todos los equipos... Pero cuando hemos ascendido, nadie ha dicho nada. Pues que todos juegan los playoff ya estén. Pues el día que ganamos al Zamora con el gol de Manu Gustos, otros... También era una cruce, ¿no? O el día del cornellato no ascendimos por playoff. Que ya firmarían todos jugar playoff o estar ahí. Pero ni siquiera cuando han jugado en sus propios campos como en Badajoz. Aunque jugáramos el playoff y una prórroga de 120 minutos y una tanda penaltis de 50 penaltis aunque metiéramos el último. Pero si ha habido años... Ha habido años que el equipo, digamos, local... Porque si se jugó un playoff en Badajoz, el Badajoz no subió, que subió la Morevieta. El Deportivo de la Coluña le montan un playoff en su campo... Y subió el Albacete. Y subió el Albacete. O sea, que es muy difícil. Al Madrid le hacen el Deport la final de la Copa. Y le gana el Deport. O sea, que el fútbol... Esto es fútbol. Es el fútbol. Bueno, estamos llegando al final de esta primera parte. Víctor, encantado de haberte obtenido aquí. Sabes que tiene las puertas abiertas. Y lo digo, nos tenemos que apoyar entre los humildes porque si no los madres no nos comen. Sí, sí, sí. A ver si el equipo llega a la victoria el sábado, que son dos empates seguidos, a ver si llega esa victoria a Mérida. Y si no llega, pues oye, un punto y a seguir. Perfecto. Antes de irnos tenemos que ver lo que comentó Diger Reder, que tenemos que hablar de esa rueda de prensa del míster que de momento cuando vienen los malos... Es que no son los malos resultados. Cuando el Castellón no ha ganado, pues ya hemos empezado con el juego a jugar. Está muy tranquilo. Yo recuerdo también unas declaraciones que el míster que de que él también dijo... Creo que fue también en Radio Castellón de que dijo que mientras las cosas vayan bien a él tampoco le gusta que lo alteren mucho porque cuando lo alteran pues también... También se enfada. Tiene su carácter. Tiene su carácter. Vamos a lo que decía Diger Reder. I think we just need to learn to score the first goals. I think we had the first few chances and then sometimes we give chances away but that is also the way how we play. For the rest, we already knew that they have a very good team. We also had problems there with them because they just can also play good. They have strong players. They have good forwards. They try to stretch us out and sometimes in transition we had there some problems. In the end, I think we could score maybe one or two goals more. A little bit like I don't want to say it's luck but it's not normal in the way how we end the game. You would never start a game like that because that's more like gambling but we needed to do that because we were 2-1 behind. That's a little bit for me. Just before they scored we already had the three subs ready. That was also last week so maybe I have to change that because always when we have the attacking subs ready to come in we get a goal against us so I have to take care about that. Maybe it's a little bit superstitious but in the end we just need to put all the players on the pitch who maybe can score a goal but you also know that you maybe can give up a lot but you also know that the opponent is very tired so that's why it's also easier to do because in transition they maybe don't have the energy anymore to kill you. To come back on the first question is also we already know with Christian with his right foot that he can play some free kicks good and I think we spoke about it the whole week and also in halftime again and we are not really sharp in that and that's why also we give the second for him he's just new and normally maybe we would not give him minutes because he didn't play I think three, four months so he needs a lot of training first but in the end we put him on. I know what he can do so when he's really fit you already saw today that he can be a threat in the box Puff Puff what because the other day he got 4-1 and lo normal would be empat but the other day he brought to take a large and what he had to do Estamos acostumbrados a ver ruedas de prensa Que los entrenadores parece que cada uno ve su partido Según le conviene Y el míster La verdad que hace una lectura de los partidos Increíble, es una pasada A mí me encanta, soy muy fan Vamos a hacer la peña Dick La peña de la gorra de Dick Pues sí, que hay muchos fans Hay muchos fans Víctor Serrano, de Signo Deportivo Radio Un placer haberte ido en esta teludía Volverás antes de acabar La temporada Y lo dicho, estaremos en contacto con esta barbería Y este Signo Radio Toda la suerte del mundo Nos queda irnos a Mérida Nos queda Iñaki, nos queda Las Peñas Y nos queda Algorofón Entra enseguida, pero nos vamos a publicidad Pues seguimos La segunda parte de este programa de la barbería Hemos analizado con Víctor Serrano Si no Deportivo Radio no Casi nos ha invitado en esta primera parte del programa Ya 21 Y ahora ya nos metemos de lleno en esas secciones Y pensando ya en ese partido del próximo sábado 6 de la tarde En Mérida José Fouto Un campo que va a ser complicado Frente a un conjunto extremeño Que ganaba 0-1 en casa de Real Madrid-Castilla Jeremy no juega un minuto Pero bueno Antes de que acabe la temporada Y seguro que el partido va a ser complicado Álvaro, buenas noches Buenas noches, David Incorporas a la tertulia Buena gestión que empataba frente al Ceuta Yo creo que siempre que avisamos De que un rival es complicado Siempre se cumple Ante que era avisamos Y no fue un buen partido Y ganamos 4-1 Y contra el Ceuta igual El equipo de JJ Romero Creo que hizo el mejor partido Que ha hecho un equipo visitante Aquí en Castalia Y al final se lleva un punto Que creo que para mí es justo Aún después de ese arreón final Con el remate de Lars Con el de De Miguel Yo creo que por lo propuesto Y por lo que nos complicó Es un punto justo Y merecido ¿Y a seguir remando? ¿Y remando? A seguir remando, David La verdad es que sí Ya hemos dicho antes Que todos los partidos Van a ser complicados Pero yo creo que Castellón Tiene equipo, tiene juego Tiene ambición Porque todos los jugadores Tienen el ansia De subir esta categoría La calidad está O sea que al final Yo creo que vamos a conseguir objetivos Estoy seguro de ello Yo creo que interesa Y el próximo sábado Félix El Mérida Ahí juega Fernández Cuesta Es verdad En los 90 Un equipo con otra denominación Que estuvo en Primera División Varias temporadas Y bueno Es el que marca el descenso Creo que están 5 puntos Del San Fernando Victoria básica Que sacaron en Valdebebas El fin de semana pasada Porque si no se hubieran descolgado Peligrosamente Y bueno Nos acordamos de la primera parte Espectacular de Castellón Contra ellos Que en nada Les habíamos arreglado Cuatro goles O sea que Pero bueno Es lo que hemos comentado En la primera parte David Ahora los equipos que están abajo No es lo mismo que en la primera vuelta En casa aprietan mucho Y va a ser un partido Duro, duro, duro Víctor El Mérida Ganaba en Valdebebas Marca en estos momentos A fecha de hoy Lo mismo que Decimos No están descendidos Ni mucho menos Y saben que ese partido El domingo Perdón Del sábado en Castalia Uy Como se dice En el romano En el romano de Mérida El próximo sábado 6 de la tarde Para ellos también Es otro partido No es una final Pero van a por todas Sí van a por todas Después de las buenas sensaciones Del último partido Los he comentado Con esa victoria 0-1 En Valdebebas Y tienen que Al menos en casa Hacerse fuertes Para intentar conseguir el objetivo Están en ciertos 5 puntos Del San Fernando Empatados con muchos puntos Con otros equipos de descenso Y bueno Hablando un poquito De su dinámica En los últimos 5 partidos 2 victorias 2 empates Y una derrota Es cierto que es un equipo Con poco gol 16 goles a favor Es verdad que llevan 3 partidos consecutivos Sin perder En ese aspecto Y como local Tiene que mejorar muchísimo Los números Porque en el romano Es penúltimo Peor local Con 11 puntos 3 victorias 2 empates Y 6 derrotas O sea que es donde Tienen que mejorar Porque fuera de casa Sí que tienen buenos números Para ser un equipo Que está en descenso Pero como local Tiene que sumar Muchos más puntos Para conseguir el objetivo Ya te digo Como local 6 goles a favor Y 9 en contra Muy pocos goles Un bagaje goleador en casa Y en cuanto a fichajes Han movido bastante Han hecho 6 fichajes En todas las líneas En defensa Han fichado a Eliseo En defensa Procedente del Ceuta Que no había jugado casi En la primera vuelta El caso de Damian Carrero También un defensa Ceguido del Betis Que jugó el último partido Un fichaje que está Rindiéndolo a la perfección Como es Javi Martín Que venía de segunda Federación de la Lucía Y en 5 partidos Lleva 3 asistencias O sea que rendimiento Inmediato El caso de un extremo Que igual Félix lo conoce Que es Darío Serra Que es canterano Del Valencia Que tenía muy buena pinta En el juvenil Estaba en Holanda En un año y medio No ha jugado mucho Y viene aquí seguido Ahora a primera federación Un extremo interesante Y que bueno Que en su etapa En juvenil Se hizo muchos goles Un extremo con descaro Veremos a ver Si tiene minutos Contra el Castellón Y también el caso De Juanjo Sánchez Un mediante procedente Del Majada Onda Y arriba han fichado A Micián Que es un delantero También que nos hemos enfrentado Vales temporadas Contra él Que estaba en el Algeciras También cantaron el Betis Delantero interesante Y han tenido bastantes Bandazos con el tema Del entrenador Porque empezaron Con un entrenador Que era Ray Rosa Que estuvo las primeras Sete jornadas Luego con David Rocha Que era el director deportivo Estuvo tres jornadas Digamos haciendo un poquito De la papeleta Hasta que encontraban Un nuevo entrenador Lo encontraron En el caso de Manuel Ruano El ex del Betis B De la cantera del Betis No lo fue muy bien Estuvo seis jornadas Y ahora han vuelto a contar Con otra vez El director deportivo Con David Rocha Que es de momento El que está aguantando Durante toda esta segunda vuelta Así que veremos Los últimos resultados son buenos Con esos tres partidos Sin perder Pero sí que tienen que mejorar Muchísimo Sobre todo en casa En cuanto a jugadores Más destacados No podrán contar Con Dani Sandoval Que era el delantero Pichichi del equipo Extremo interesante Que llevaba cuatro goles Tampoco con el capitán Que es Bonaque Que es el central Que se metió el gol En propia Kim Castalia Defensa veterano Que tampoco podrá estar Por lesión Y en cuanto a jugadores Pues Luis Acosta Es un medio centro Que me gusta mucho Estuvo en el unionistas Medio centro defensivo De bastante orden El caso de Chumas Un 9 El 9 referencia del equipo Que lleva tres goles Tiene que mejorar un poquito Esa faceta goleadora Pero es un buen Es un buen delantero Y lo que ya he comentado De Javi Martín Que es el reciente fichaje Que tras asistencias En cinco partidos Así que bueno Para Comentar un poquito Todo esto de primera mano Como siempre Tenemos a periodistas Invitados aquí En la Barbaría de Vinegra Y en este caso Pues volvemos a contactar Con Nono Saavedra Desde Mérida De COPE De COPE Así que bueno Vamos a ver ¿Qué nos dice en este análisis Que nos dice en este análisis Del rival Pues sí Nos vamos a Mérida Con nuestro compañero Nono Saavedra De COPE Mérida Al que le damos La Buenas noches No no Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué tal? Bueno Pues hablar un poquito De esa previa ¿No? El sábado a las seis de la tarde Llega el Club Deportivo Castellón Al José Fauto Y cómo se presenta ese partido ¿No? Me imagino que con la moral Por las nubes Después de esa victoria en Valdebebas Pues sí La verdad es que sí Porque lo cierto es que La victoria en Valdebebas Fue clave Porque la tarde La jornada La cerró precisamente Ese partido En la parte baja De la clasificación Y la verdad es que Los resultados Estaban siendo todos malos Para el Mérida Estaban sumando todos Los de abajo Y bueno Pues por suerte El Mérida Consiguió Consiguió la victoria Y le mantiene ahí A cinco puntos de la salvación Es el que marca El descenso Ahora tiene Dos huesos muy duros Porque esta semana Es Castellón Y la semana que viene Es Ibiza Pero bueno Obviamente después De la victoria en Madrid Los ánimos son otros Y aunque en casa El equipo está Realmente flojo Lo cierto es que Hay esperanzas De que se pueda conseguir La victoria Después de haber ganado Sí, la verdad Que una temporada Que lo hemos comentado En la previa nuestra También Nuestro compañero Vítorio de Molins En el tema De los entrenadores En el tema De De ser un equipo Flojito ¿No? Como local Y creo que es lo que ha marcado A ese mérito Porque si en casa No somos fuertes Prácticamente Los puntos se sacan fuera ¿No? Cuando los fuertes Hay que ser buenos de local Sí, lo cierto es que el mérito Y pasado de una temporada Buena En la que el año pasado Llegó a coquetear Con los play-offs Y luego con los puestos De Copa del Rey Después de De ser un recién ascendido Se esperaba que este año Fuera el año De asentarse en la categoría Yo creo que con el tiempo Nos ha dado la razón Muchísimas lesiones Ya en pretemporada Tuvo tres jugadores Que pasaron por Por el quirófano Luego Tres jornadas Con David Rocha Hasta que llegara El entrenador idóneo Para la metodología Que quiere el propietario Del club Es que el club Es un poquito especial Desde que el dueño Es Mark Heffernan Porque Quieren poner una metodología No todo el mundo Aguanta esa metodología De hecho por eso No está Ni Garitano Como director deportivo Ni Juanma Como entrenador La opción de Ruanos No funcionó para nada Y bueno Pues al final David Rocha Que fue el que configuró La plantilla Es el que mejor conoce A los jugadores Tiene un carácter La verdad es que Bastante afable Con los chavales La plantilla Está con él Y bueno Las pruebas De que las cosas No se estaban haciendo bien Es que De todos los fichajes De invierno Excepto Darío Serra Están siendo titulares Y están siendo muy importantes En este arranque De la segunda vuelta Y me imagino que Seguramente no va a haber cambios En el once titular Con respecto a la semana pasada Ya hablaremos de ese once Si te atreves a pronunciar algo Pero Siempre se dice Que el ambiente del sur El ambiente extremeño Como lo vive La afición De ese Mérida Un Mérida Que en la década de los 90 Incluso estuvo en primera división Es un equipo venido a menos A nivel de De codearse Como mínimo En la segunda división Que es lo que prácticamente Aspiramos todos Como mínimo Incluso el Castellón Donde pensamos que su sitio Como mínimo Tiene que ser la segunda O tiene que ser la segunda Pero como vive la afición Del Mérida A su equipo esta temporada Bueno yo tuve Tuve la suerte De estar en Castalia En la primera vuelta Y me pareció Un partido de primera Más que de segunda Me pareció espectacular La afición El estadio El ambiente Pero el Mérida Quiero destacar Si me permite La planificación es mala Que demuestra Que los han fichado A 6 jugadores Has dicho 6 en invierno Y 5 los titulares De los 6 5 titulares Algo estaban haciendo mal Está claro Pero bueno Vamos a intentar solucionar Con Nono El tema Y como decimos Un Mérida Que ya lo está diciendo Flojito en casa Le interesan los puntos Sí Un Mérida Flojito en casa Pero que yo recuerdo Un partido contra el Málaga Que se acabó llevando El Málaga Donde sufrieron Una barbaridad Y el Málaga Para sacar los puntos Porque también Ahí aprieta Es un buen campo De 14.500 espectadores No van todos Pero bueno También es un campo Histórico Y en cuanto al 11 Pues Juanpa En portería Es el portero titular De toda la temporada Raúl Benénez En el lateral derecho Eliseo Y Tomás Burdal Eliseo Uno de los fichajes La pareja de centrales Lluís Yacer El lateral izquierdo Que metió gol En el último partido Contra el Real Madrid Castilla Creo que está sancionado Yo creo que no No lo sé Puede ser Ahora le preguntaremos Ahora le preguntaremos Porque no Vamos a preguntarle Ahora no Ya Porque ya lo tenemos solucionado Porque se te metió el gol Contra el Castilla Me había parecido bien Que estaba sancionado El goleador O sea Del Castilla Pues vamos otra vez Con Nonos Avedra Desde Mérida Y nos seguirá informando No, no Seguimos Esto es el directo Sí Que nos quiten lo bailado Seguimos hablando De ese Mérida Como estamos diciendo Esa afición Y ese hipotético 11 Que apuestas Para el próximo sábado Bueno Desde la afición Que la temporada Está siendo muy dura En el Romano Y eso hace que Que vaya poca gente Yo creo que el domingo Teniendo en cuenta La visita del líder También es verdad Que a la afición Ese horario no le gusta Le gustan normalmente Los domingos por la tarde Pero vamos Yo calculo que alrededor De 2.400 2.500 personas Habrá el domingo No creo que haya más Y luego posible 11 Yo creo que repite El de la semana que viene Porque solamente recupera Raúl Prada Lateral izquierdo Después de la sanción Y los demás Yo creo que va a ser Lo mismo Lo que tenéis puesto ahí Juan Palomar Es en portería Benete Que no es lateral derecho Es centrocampista Pero Pipe Es el único lateral derecho Del equipo Y tiene un problema Se ha lesionado el hombro Luis Yasser Que en el lateral izquierdo Donde más problemas Está teniendo el equipo Pero viene de marcar un gol Con lo cual me imagino Que se mantendrá Tomás Burdal Que venía de no jugar Y fue titular La semana pasada El propio David Rocha Lo destacó Por lo bien que estaba entrenando Eliseo Falcón Que desde que ha llegado Se ha colocado ahí Porque no está Bonac Que al final será Bonac Y Eliseo Los dos que La pareja de centrales Pero desde que ha llegado La verdad es que ha dado Mucha seriedad Al eje de la zaga Por supuesto Acosta Como pivote defensivo Juanjo Sánchez Que también es uno de los nuevos Pero también es un centrocampista Distinto a lo que tenía El equipo más creativo En principio Javi Martín por la izquierda Busi por la derecha Ante las ausencias Sobre todo de Sandoval Que es la baja Más importante del equipo Y va a estar por lo menos Dos semanas más Y arriba Michan y Chuma Que es la principal novedad De la semana pasada De que el equipo juegue Con dos delanteros arriba Ahora tiene dos delanteros Referencia Dos delanteros Para pelearse con los centrales Y de momento De hecho yo le preguntaba El domingo al míster Que si era un poco El plan que iba a seguir Decía que bueno Que las cosas podrían cambiar Pero que en verdad El equipo se sentía cómodo Con ellos dos arriba Podría jugar el Escalde El Escalde está teniendo Muchos problemas físicos Y está siendo más Un revulsivo de segunda parte Y con lo que tiene Pues yo creo que este va a ser El once que va a sacar Pues bueno Esperemos que sea un partido Bueno Nosotros el sábado Estamos con el Castellón Y dentro de 15 días Estamos 100% Con el Mérida Con el Mérida Con el Mérida O sea que nos vemos Los sábados somos albinegros Y el próximo fin de semana 100% Con el conjunto del Mérida También porque el Mérida También es albinegro Así que Pues nada No, no Darte las gracias Y mucha suerte Y que haya un buen partido Y que os salveis Al final de temporada Y que nosotros Hacendamos Bueno yo he tenido La suerte de ver Todos los partidos Porque yo hago Todos los partidos En casa y fuera Como digo Tuve la suerte De ir a Cascalia Ha sido el campo Más espectacular Al que he ido Esta temporada Sin lugar a dudas Con ese ambiente Así que yo creo que Solamente por el ambiente Que yo viví allí Por el club Y por el entorno Os merecéis El ascenso directo Y así también Os quitáis sufrimiento De un playoff de ascenso Nada, no, no Un abrazo Y aquí en Castellón Tienes tu casa Bueno, pues ahí estaba Nuestro compañero Un abrazo No, no Nadie quiere los playoffs Nadie quiere los playoffs Es la cosa vital Es la cosa vital Aclaración Lo acabo de revisar Y yo y Jacer No podrán jugar Porque es la quinta amarilla Y jugará Raúl Prada Es el que se incorporaba Yo es que Había oído De que Parece ser que habían sacado La quinta amarilla La quinta amarilla Pero te lo he arreglado ¿Qué pasó en la primera vuelta? En la primera vuelta Yo creo que fue uno De los mejores partidos De Castellón Fue un partido Que no tuvo ningún misterio Manu Sánchez Con un hat-trick Luego también Una asistencia De Haris Medudjan Y en de tacón Delicatesen del Bosnio Que se la dejó De Miguel para la empujara Y un tiro de calavera Que rebotó en Bonacke Que no estará El fin de semana Y acabó en gol Entonces 5-1 Y partida Y la verdad Es que hubo un rato Que fue espectacular El arranque explosivo El arranque Hubo un rato Que parecía que le fuera a meter 10 Porque eran imparables La verdad Efectivamente Hasta 4-0 Evidentemente con 4-0 El equipo levantó el pie Pero hubo un rato Y el que nos pareció el mejor Que era Akito El japonés Sí, está en Antequera Tenía una baja importante Un partidazo Que metió el gol Fue el 2-1 Fue el o José Elo Fue el de entrada Pero la jugada fue suya Fue la jugada suya Que la verdad Que estuvo muy Imagínate lo que estamos hablando En el José Fouto 2000-2500 Y Medudia es una ciudad grande Eso te iba a decir Que Medudia es una ciudad Importantísima De Extremadura Siempre hablaba de Cáceres Es una cosa parecida Incluso creo que Hasta el ¿Cómo se llama esto? Lo del Uy El teatro de Mérida No, el teatro de Mérida No, a nivel político Tiene el Estás quedado en blanco No lo sé No quiero decir Me he quedado en blanco, tío No, pero lo que he dicho De la afición que acude al campo Es el ejemplo De que la categoría El presidente de Extremadura Tiene Vive en Mérida Ah, sí La sede allí La sede del gobierno está allí La sede del gobierno Lo que quiere decir Sí, sí Ya te ha salido Ya te ha salido Claro, por eso tenemos que estar nosotros La sede del gobierno Tiene 2.500 personas ¿Cómo tiene que ser viable Un club en primera ref? Es que es imposible 2.500 personas Te pierdas dinero abriendo el campo ¿Y tú qué tienes? Yo tengo Lo hacemos rápido Venga, rapidísimo Vamos a hacer nuestros Nuestros mensajes De cada uno De nuestros sponsors Para que eso se quede ahí Entre los aficionados Del saco naranja Quienes son nuestros amigos De Elite Cemento es el mejor Cemento de Castellón Siempre apoyando al deporte De toda la provincia Elitecementos.com El del saco naranja ¿Tú desván? Pues ya lo sabéis Los trasteros Siempre El mejor precio garantizado Con la mejor seguridad Todos los tamaños Control de acceso En el camino viejo Podalcora 121 Y como no Con la garantía Del grupo Pardo Nos vamos a nuestros amigos De Blázquez Clínica Veterinaria La clínica veterinaria Más albinégra De la provincia De la calle Ilustración Número 2 De Benicasip Blázquez Clínica Veterinaria Nuestros amigos De Letrusco Desde 1987 Las mejores pizzas Las mejores pastas De Castellón Sin lugar a dudas Y acordaros De vuestro pan pan Letrusco Y os hará un 10% De descuento La tienda deportiva Home en Castellón Para los amantes Del deporte En la calle Lucena Número 7 Todos los deportes Al mejor precio Y si os van a aconsejar Lo mejor Nuestros amigos de Piropo Que es donde va La gente guapa Donde mejor te lo vas a pasar Sin lugar a dudas En Piropo Castellón Y en Piropo Benicasip Oreyud Mobile Para pagar menos Y tener más No lo penséis Oreyud Mobile Para vuestro teléfono Y Celebrity Yedón Para vuestras celebraciones Cenas de empresa En la calle Juan Pablo Número 2 De Castellón Vuestros eventos Siempre en Celebrity Yedón Toma Todos Todos los eventos Todos 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 Y después ¿Dónde va la gente guapa? A Piropo A Piropo Bueno Yo lo que verdaderamente Interesa Y encima el sábado a las 6 Esos horarios A nadie le gusta Y es que no se hacen paz Es que la sociedad está montada Yo tengo una comida A nadie le gusta A nadie le gusta esos horarios Ni en Mérida Ni en Castellón Ni en Cádiz Yo tengo una comida Con los amigos Aquí presente uno Que va a acudir también Suelen ser de las tertulias grandes ¿No? Sí, será una tertulia grande Pero me parece que no veremos El partido Pero bueno 6 de la tarde Un sábado Hay mucho avinegro allí Igual alguien Lo que sí queremos Lo que queremos feliz Es ir donde va la gente guapa De Benicassin Eso sí Luego iremos a Piropo ¿Qué os lo hacéis? Claro, lo hacemos Lo hacemos por la radio Muy bien Pues ya sabemos Dónde lo vamos a poner Lo hacemos en la sede Soncaste y yo Que ahí tenemos Ahí nos ponemos nuestra mesita Con la pantalla Genial Y ahí lo Pues le daremos a José del Bar Que nos lo Que lo ponga Los intronizamos Y lo que interesa A nivel de afición Seguro que habrá Representación albinegra En José Fouton Seguro Albinegros también El equipo del Mérida Pero tenemos también Esta semana Peñas Aficionados Tenemos peñas Y yo creo que Tenemos al invitado Más mayor que ha pasado Por la barbelía Albinegra Tenemos con nosotros Aurelio Cervera De la peña Arcángeles Albinegros Con 87 años Grande Sí que muy grande Así que vamos a Inicio a la sección De las peñas hablan Hola, buenas tardes Soy Aurelio Cervera Soy un peñista De Arcángeles Albinegros Tengo 87 años Y he encontrado Una familia ¿Por qué he encontrado Una familia? Porque hasta ahora Todas las asociaciones Que yo pertenecía Eran las de reunión Y se ha acabado Esto no Esto te enseña Durante todo Toda la semana Que están hablando De fútbol Y entonces tú Vas captando Y ves tú Lo que está haciendo El presidente Don Castellón Una persona Que tenemos que estarle Más que agradecidos Porque yo Siempre estaba Esperando A ver si hay alguien Que nos saque De este atolladero Que hemos tenido Todos estos años Y yo Con este señor Ya he visto la luz No sé si yo llegaré A verlo ya En segunda O en primera O donde sea Lo que pasa es que yo Estoy ya contento Con la actuación De este señor Este señor Ha demostrado Que Aprecia Castellón Por cuatro días Que está aquí Aprecia Castellón Y luego de eso Es que ha venido aquí A ganar dinero Me parece correcto Y cuando más dinero ganará Más contentos Estaremos todos El otro día Nos invitó A ir Al palco presidencial A ver el partido De fútbol Se portaron maravilloso O sea Quiero decirte Que se están portando Con las piñas Como no lo ha hecho Nunca nadie Es que esto No lo conocíamos Y esto ahora Para nosotros Es novedad Pero es una novedad Que creemos Que nos hacía falta Porque esto es Una inyección Demoraba A todos Y entonces Lo que quiero decir Es que Solo puedo Dar las gracias Por hacer Lo que está haciendo Por Castellón La presidencia Nuestra De la De la Asociación Se está portando Maravillosamente ¿Qué tengo que decir También? Pues nada Las palabras Mágicas Pam Pam Aurelio Bueno pues estaba Aurelio Cervera 87 años Los mismos que cumplió CELA el otro día La vida Son experiencias Que le van a contar O hay que oír Lo que nos cuenta Aurelio O sea Que es la realidad Hoy en día Todo es muy fácil Todo parece muy bonito Y tal como Yo estoy con el 100% O sea Quiero decirte De que todo lo que se ha vivido Todo lo que cuesta las cosas Todo lo que es difícil conseguir La adaptación que se ha tenido En este momento O sea yo 100% Con lo que es lo que ha dicho Todo lo que le vaya bien A Bob Le va a ir bien Mira en este país En este país Nadal te ha hecho unas declaraciones Que ha comentado De que siempre Siempre Se suele Criticar O O O el tema decir Del que gana dinero O sea Cuando alguien gana dinero Se está en el ojo del huracán Cuidado Hay mucho mangante Suelto por el mundo Y en España Pague vámonos Me explico Pero la gente que gana dinero Siempre se está criticada Siempre se está criticada A los mangantes Ni agua Pero En el sentido de la gente Hay que ver En el normal Si yo tengo un negocio Tengo que invertir Cuanto más gane Pues mejor Y mejor le irá a Castellón Es que es así Es que es así Totalmente de acuerdo ¿Cuánto tiempo hemos estado diciendo Década de los 90? Década de los 80? Poner dinero Es que la provincia de Castellón Es una provincia Con mucho dinero ¿Quién ha puesto dinero De la gente de Castellón? Nadie Queramos o no queramos Sí, sí, sí Pero bueno Todo funciona así ¿O no, Víctor? Así es Y a mí Cuando veo estas cosas Me encantan Al final el fútbol No conoce edad Ni sexo Ni raza Ni religión Aquí nos une a todos Una pasión Que es el club deportivo Castellón Y nos une Todo esto Y a mí me encanta ver A Aurelio Con su edad Y a Castellón Disfrutando del fútbol Disfrutando Disfrutando del fútbol Cada domingo Y disfrutando del fútbol Entre semana Que es lo que dice él Las peñas hablando del fútbol Lo que hace Bob A mí estas cosas La verdad es que me encanta Porque eso es lo realmente bonito Del fútbol Álvaro, ¿qué te pareció? Yo estoy totalmente de acuerdo Lo que ha dicho Yo creo que No podemos estar Lo que está haciendo Bob Creo que Cuando llegó Bob Nadie se iba a pensar Todo lo que iba a dar Bob Al Castellón Y todo lo que iba a aportar Para que el Castellón Volviera a ser Lo que merece ser Y creo que Y sobre todo Álvaro, tú que eres más joven El fútbol es del aficionado Aunque ahora nos quieren vender La burra de que el dinero Y no sé qué Los jeques Y las superligas Y las que no quieren meter El fútbol es del aficionado Y aquí hay que respetar Y tratar bien Es al aficionado Y el fútbol Es tan grande Gracias a los aficionados Ni jugadores Ni presidentes Ni nada El aficionado Que está ahí al pie del cañón Y si no El ejemplo más claro Lo tenemos Con el club deportivo de Castellón Que yo sigo diciendo Que el Castellón existe Gracias a su masa social Porque si no Ya no se llamaría Club deportivo de Castellón Sería otra organización O incluso no existiría Y está ahora en el candelero Esta semana Pues el tema de Castelnau Que ha vuelto a salir El tema de Que eso se tendrá que resolver Y también estuvo muy bien El custodio en la repensa De que prácticamente No dedica ni un segundo De su día a día Al tema de Castellón Y eso lo tendrá controlado Sí, sí, totalmente Lo dijo, ¿no? Lo dijo, tal cual Le preguntaron Insistieron además Las acciones de Castellón Eso a mí no me conviene Cuando salga la resolución No me interesa O sea, no pierdo Ni un segundo Ni un segundo Él ya tiene mucho trabajo Y bien que lo está haciendo Para tener que preocuparse Por esas cosas Y lo que interesa Es que las cosas funcionen Y sobre todo Como decimos Sábado 6 de la tarde Y cuidado Dos salidas muy complicadas Lo hemos comentado al principio Sí, porque el Baleares El Baleares también tiene 21, creo, ¿no? Me parece que está el Baleares Detrás del medio Y el siguiente salida Domingo a las 12 Volvemos al tema De jugar fuera de casa Queramos o no queramos Y siempre es un campo El del Baleares Que siempre se nos complica Muchísimo Se nos atraganta Encima siempre es el domingo A las 12 Y yo no sé qué pasa Y ellos ya están acostumbrados A ese barrio Pero nosotros no está Mérida a las 6, eh Cuidado Y que los de abajo Ya aprietan Se ha visto hasta semana, Víctor El pequeño pata en Ibiza Que está ahí abajo El malo no pierde Melilla No, no, no Pero es que yo vuelvo Hasta el tema siempre Dicimos El otro día Me parece muy bien Es que tú dijiste Claro que dije Es que el ambiente Que hay en Mediterráneo Es el tema de siempre Aquí cuando las cosas van bien Esto es espectacular, ¿no? Pero ya volvimos al otro día Faltando 5 minutos Cuando marca el Castellón O antes que marcar la jugada Sí, es Arreón Y antes qué Hubo hasta Pitos Hubo Pitos Hubo Pitos Pero bueno Veremos lo que ocurre También habló Iñaki esta semana A ver que nos cuenta Sí, yo lo he oído un poquito Así por encima Estoy preocupado Porque últimamente coincido siempre Con lo que dice Iñaki Pues de lo que Me parece bien Estoy preocupado Yo sé de qué he hablado hoy Y luego diré Hay una cosa que Lo voy a repetir hoy Pero vamos a ver primero Lo que hice Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, a ver Deciros que A estas alturas de la competición Hay equipos que Parece que les entre canguela O que se les ve cansados Equipos tanto de primera Como de segunda Como de tercera división Equipos que tienen El fin de intentar Por un lado Subir de categoría Y luego por otro lado Los equipos de primera división Pues ir a Europa O a la Champions Y parece que estén haciendo No sé Especulando con los resultados Porque realmente No se les ve Competitivos A estas alturas De la competición Hay jugadores de fútbol Que se les ve jugar Y parece que sean Funcionarios públicos Que simplemente van a fichar Y luego se Se olvidan de trabajar Pero bueno Ahora vienen Los meses más duros Que son Los próximos meses De marzo y abril Que es cuando Realmente Los equipos Tienen que estar fuertes Para llegar a cumplir Esos objetivos Ya veremos que pasa Bueno, por otro lado Deciros que Este fin de semana Se ha jugado Partidos De infantiles En Asturias Y ha habido Un resultado De 41 a 1 Y yo he leído Por redes sociales De que Se ha metido Con el entrenador De los 41 goles Incluso El entrenador Al que le metieron Los 41 Pues estuvo hablando Con el árbitro Para que suspendiera El partido Pues no No tiene por qué Suspender el partido Lo que hay que mirar Es que hay equipos Que no tienen Ni la calidad Ni la técnica Ni la competitividad Para estar Federados Y jugar Una competición Que los demás Si que quieren jugarla Y competirla Entonces Hay chavales Que habría que Intentar decirlo Por parte De sus propios padres De que Bueno De que El fútbol Pues bueno Hay muchos deportes El fútbol no va con ellos Entonces deberían Dedicarse pues a otro deporte No sé No hay que llegar A tener 40 años Y quedarte calvo Para hacer Running Ellos mismos Con esas edades Podrían empezar ya Pues a correr O a hacer otros deportes Yo no creo En ningún momento Que Que los chavales Todos sean válidos Para hacer de todo Mi hijo por ejemplo Yo tengo un hijo Que el tío me dice Que canta cojonudamente Y quiere ir al God Talent Y posiblemente A lo mejor lo ganara Más que nada Porque tiene el talento De no afinar una puta nota Entonces claro Yo no voy a No voy a desanimarle Para que no vaya Pero Porque al menos Canciones de raggedón Seguramente que lo Que lo haría bien ¿No? Nada más chicos Deciros que Tenemos que intentar A los chavales Decirles Desde pequeñitos Que la vida es dura Y que hay que Apechugar con ella Bueno chicos Nada lo dicho Que nos vemos ¿Vale? Venga un abrazo Venga Chao Hasta luego Bueno Ahí está Veña aquí Con su momento Yo le he replicado Una cosita En el tema De que Eso pasa también Aquí en Castellón En el tema Sobre todo En categorías infantiles Cadetes o juveniles De cuando se ponen Los ascensos Como digo yo Yo siempre Sabéis Estamos aquí Todos estamos relacionados Prácticamente en el mismo club En el sentido De cuando hay un ascenso Yo estoy en contra De que renuncien Un infantil Siempre permitiría Que renuncien Cuando no tienen Categoría El año que viene ¿Por qué? Porque yo también Leí Los comentarios Del entrenador Del equipo Que no estoy a favor De ese 41 Ni mucho menos De que ese equipo De que había ascendido El año anterior Pues sería a lo mejor De segundo año Pues de alguna manera También ganaban 15-16-0 Esto suele pasar Cuando eres Último año de infantil Vas de listo O vas de sobrado Y cuando Asciendes al otro año De cadete Por ejemplo Y eres de primer año Como tienes una calidad limitada Que estoy con él Hay jugadores Que tendrían que Tener muy claro Primero los padres Para dedicarse a otros deportes ¿Vale? No se le puede prohibir a nadie Hacer deporte Ni mucho menos Cuidado Pero cada uno Con el perfil adecuado Que pueda tener Pero esto es un mal En Castellón En Gijón Y la culpa Para mí La tienen Las federaciones Exactamente Yo de todas formas David Yo sí que me posiciono En contra de Este tipo de resultados Porque creo Creo que para ganar 41-0 41-1 Tienes que 41-1 Tienes que ir Todo el partido Al 100% Para meter Esta cantidad de goles Cuando tú ya sabes Que estás pegando ese baño El míster es el que tiene que aflojar El que tiene que pedir a sus jugadores Que toquen la pelota Siete veces antes de chutar la portería Pero Víctor Yo no lo defiendo Pero yo en estos casos Tampoco sabemos los por menos que detrás Y no estamos hablando de una categoría Ni Benjamín Eran infantiles Eran niños de 12 y 13 años Claro Eso seguro Que el equipo que metió 41 Creo que metió 8 goles En 8 minutos Eso significa Robar y meter Robar y meter Robar y meter El que acaba el partido Y gana Yo lo he dicho al principio Y sabes que yo estoy presente en el club Y no quiero que los que me den la mano Antes de empezar un partido A mí me tienen que dar la mano Al acabar el partido Hayan ganado O hayan perdido Yo estoy en contra De que te den la mano Antes de empezar Eso que pasa entre los niños No La mano que pasa es cuando han acabado el partido Porque cuando han perdido Hay gente que te ha dado la mano Al principio Le has ganado Y luego prácticamente Tan insultado Y ¿Dónde está el fair play? ¿Dónde está el fair play? Demasiadas tonterías Demasiadas tonterías En cuanto al fútbol de hoy en día No, no No, el fútbol es que sea así Queramos o no queramos O no, Álvaro Yo creo que Tú replícate lo que quieras Yo lo que creo Yo pienso Bastante parecido a Víctor Yo por ejemplo Cuando jugaba en el Castellón Hace muchísimos años Y no tenía nivel Ni de lejos ¿Y qué hacías en el Castellón? Ya empezamos mal Otra cosa que nunca he defendido ¿Me dieron la oportunidad? No, pero hay clubs Como Hay un equipo en el Castellón Que sí que es el equipo De digamos De los chavales Que no tendrán futuro Pero que sí son un poquito mejores Luego hay otro club Que es para ganar dinero Y eso está claro Yo jugaba en ese Para ganar dinero ¿Ganar dinero tú? No, ganar dinero El equipo Explícalo Que hay gente que a lo mejor No entenderá Y yo me acuerdo perfectamente Que cuando jugaban Nosotros nos poníamos siempre un límite Y yo eso de ponernos un límite A la hora de marcar goles Tampoco O sea Puedo entenderlo Pero al final es el fútbol Y si un equipo va a tope Tampoco lo veo mal Sinceramente Si un equipo es mejor Es muy complicado Es muy complicado Es muy complicado Es como lo que te digo De los ascensos Los ascensos Historias Pero bueno Lo que nos interesa Es que hay un ascenso Que es el del Castellón Efectivamente Ojalá Ojalá que sí Ojalá Importante también El domingo Partido del filial Que el Vega Ah sí Fue importante En el último minuto Y jugaban contra el Acero Contra el Acero Muy bien Y creo que la tercera Es la jugaban contra el Villarreal ¿No? Sí, tienen dos partidos muy seguidos Muy seguidos Que también quiero que coinciden A las 12 Algo he oído por ahí Me suena que sí No sé qué historia De hecho se podía plantear Que como el Castellón Jugados fuera De que jugase el filial En Castalia En ese partido Contra el Villarreal C Muy bien No se ha dicho nada Sobre el tema Pero bueno Era una posibilidad Bueno hay que intentar Incluso en la En la rueda que dio Bob Hablando de la situación También tiene muy en mente Lo que él llama El equipo B Sí, sí O sea que tiene muy claro Para que este engranaje funcione Donde tienen que estar unos Y donde tienen que estar los otros Es que sería un drama Que el Castellón Si ya tercera federación Es un drama Bajar de tercera federación Sería Yo creo que no va a bajar Triunfo vital Esta semana contra el Roda Vital Dos seguidos lleva Dos seguidos Y además están ganando Todos los de abajo Yo creo que al Castellón B Le pasará lo mismo Que el año pasado Hizo una primera vuelta Mala Porque ha sido mala Perdón que te corté Al principio de temporada Había muchas Sí, sí, sí Porque la plantilla Los fichajes eran buenos Era gente que decías Tiene proyección Pero al final son gente muy joven Que son dinámicas Y al final coges una dinámica mala De la que cuesta salir Son chavales jóvenes 20, 21, 22 Les cuesta Y han tenido mala suerte Han tenido mala suerte Muchos partidos Han tenido muy mala suerte Yo tapaba los huecos Yo no jugaba A ningún sitio específico El paleta del equipo Efectivamente El makelele El makelele No quiero saber por qué Muy bueno Muy bueno Álvaro Ahí estaba Con el tema Pero bueno Lo que también hay que También contentiar A todo el mundo Yo pienso que uno de los problemas Que hay en estos momentos Y más con las dos salidas Que vienen ahora El tema de Cuando los resultados van mal Lo que nosotros sabemos Es que cuando los ambientes Se vuelven negativos El Castellón es un búnker Porque lo hemos visto En la rueda de prensa Del propio Dick Redder En las declaraciones Del propio custodio Del Club Deportivo Castellón Los jugadores Pues Que son digamos La parte importante Es un búnker Pero todos sabemos Que cuando el ambiente Se enrarece Sí pero Las veces que hemos estado Con jugadores Y cuando hemos hablado Con ellos Yo creo que ellos Lo tienen bastante claro También Ellos saben Que el ascenso directo Solo asciende uno Y es muy difícil Y ellos están concienciados De que cabe esa posibilidad Y que hay un playoff ahí Y bueno Muchos ya tienen experiencia Del playoff del año pasado O sea que Y que al final Feli Se va a decidir En los últimos 5 o 6 partidos Esa jornada 36 va a ser clave Esa jornada 36 Y sobre todo Que el Castión siga fuerte en casa Porque recordemos Que viene el Ibiza Vienen todos aquí El Córdoba Tiene que venir el Córdoba aquí Tiene que venir El Jorge Que venga de aquí Que venga de todos allí Exacto Si empezamos con las chorradas Que se están generando Que si la presión Que si no sé qué Que si no sé cuánto Presión para el rival Presión para el rival Yo también me lo veo igual Presión para el rival Y le dijo Dick Que se nota mucho ¿Quién prefiero jugar Todos los partidos en casa? Por supuesto A ver ¿Quién quiere jugar fuera? Creo que nadie ¿Qué presión tiene el Ibiza? Que van 2.000 personas Al campo del Ibiza Cuando venga aquí Ese día estará el campo lleno Yo prefiero jugar en casa Con 15.000 de mí Eso se nota Y ese día Iba a decir otra chorrada De las mías de hoy Ya ha venido con sueño Que se lo he hecho a David David Ponce lo he dicho Vengo un poco Si partidos ahora a las 12 El del Ibiza El del Ibiza Que será bien o mal A mí el horario de las 12 No me disgusta Yo no te digo a ti Yo digo a los jugadores Yo tengo claro Cuando juegas a las 12 ¿Cuál es tu plan? Partido y post Efectivamente Mal plan no es Yo te hablo con los jugadores Pero bueno También han sacado los temas Que si el Ibiza Siempre juega a las 12 Que si no se que Cuando las cosas no Bueno pero Es un tema de De vuelos De vuelos Y de la federal Eso está ahí Eso está ahí Está ahí desde Desde el minuto a cero Pero eso También estaba cuando Lleva muchos años Siempre, siempre Bueno mi pregunta ¿Quién acertó la borra? Nadie 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 De verdad Pues no fuiste tú ¿Quién lo ha preparado? ¿Quién lo ha preparado? Lo he preparado yo Lo he preparado yo Venga va Aquí lo he preparado Vamos con el quién es quién Bueno yo creo que esta semana Os lo he puesto Facilito Primera pista Portero Ídolo Capitán David Xavi Oliva No Álvaro Campos No Gonzalo Una temporada jugando en el castellano Una temporada Carlos Sánchez Solo una Oscar Guali No Oscar Guali Madre mía No me acordaba Una temporada Uf Pues muy fácil ¿No es una temporada solo? Hostia Iván Martínez No Una nueva No ¿Ese juega conmigo? ¿Sí? En el equipo de la empresa Pues dámelo a mí Casi Una nueva Bueno siguiente pista Raúl Jiménez No Voy a mirar aquí yo Siguiente pista No mires ahí ¿Qué vas a mirar? Claro sí Que la cerveza la tienes que pagar Pista número 3 Es que hizo una muy buena temporada De los mejores porteros de esa temporada El castellano O sea de la liga en general Muy buenos números Siendo los que más porterías a cero dejó Alfonso Pastor Ah No tenía Era fácil Era fácil Os lo he puesto fácil Os lo he dicho Habéis ido Ah no recuerdo Vi que había fichado por el León Por el Levante creo ¿no? Por el Levante La última pista Pero con proyección al primer equipo Claro Efectivamente Jugará Jugará Vamos Otra vez más Otra más Ese ya va a ganar Y vi que había fichado por el Levante Víctor pondrá las cervezas Y tú pondrás el sólido Y yo pondré el hígado Muy bien Jugada estrategia Jugada estrategia Jugada estrategia Hay que hacer la porra Hay que hacer la porra No me acuerdo La de la porra Sábado 6 de la tarde José Fauto de Mérida En Mérida el equipo donde me falleció Juanito En el 92 Bueno Mérida Castellón Álvaro Empiezo yo Yo 1-3 Hombre Te voy a decir que empieces tú Porque tienes cero Hombre Podrías haber empezado por Félix también Que lleva cero Pues 0-3 Pero aquí vamos por DNI Y para estas cosas son los pequeños Vale, vale 0-3 0-3 Le quito el 0-4 Porque Luego me va a tocar a mí Pues que me toque a mí por orden Pues yo voy a decir que van al Castellón 1-2 Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Espera Arandes Yo voy a decir 0-4 0-2 Bueno, estamos Bueno, yo pienso que de todos los que hemos apuntado El más lógico es el mío Sí 1-2 Es el más amarrategui Hombre, pues a ver qué pasa Bueno, Félix Algo que añadir Carlos Herrera será presidente A ver Eso parecía que empezó de coña Y sigue en la carrera Marcel Cuidado, te he visto todas las premisas A ver si es bla, bla, bla Solo te voy a decir una cosa De momento todo lo que dice Todo el mundo lo piensa Lógico y coherente No, pero es que Acabas de decir una cosa Que es verdad Todo lo que ha puesto Que luego va a ser difícil todo Traigo la copa de no sé qué La final de la copa va a ser tanto Es que eso lo piensa todo el mundo No haría falta ni votación Ya está Usted acceda Porque es lo que pensamos todos Así es Si no sale No, creo que salga Porque esto Esto va con la asamblea Y hay unas mafias de ahí Y saldrá Y te irán Mucho interés Que es el beso Que es la otra Para beso el divisa Exactamente Álvaro Nos vemos el jueves Nos vemos el jueves que viene A ver, echaremos lo que pasa en Mérida Y el partido de Valarés Que también será domingo a las 12 Correcto Víctor, tenemos invitados Tenemos invitados Ya estamos ahí gestionando Ahora tenemos medio Tú has hecho la gestión también, ¿no? Estamos haciendo la gestión A ver si nos contestan Y tenemos invitados de lujo Ya veremos a ver A ver si lo tenemos Que es lo que interesa Y que nos vamos Nos veremos el próximo jueves Se ve ya nuestro programa 22 Nos ha aguantado el tirón Y el Castellón seguro Que hará un buen partido Sacará los 3 puntos en Mérida Nos vemos el próximo jueves ¡Gracias!